Si usted anda alquilando y bien quiere adquirir o optar por una casa, ponga atención a la siguiente entrevista que nos ha preparado Tania Sirias. Muchas gracias María René. Ya estamos esta noche en nuestro segmento, la entrevista donde vamos a hablar de un tema muy importante. La Casa de Interés Social. En días anteriores, la vicemandataria Rosario Murillo informaba que en nuestro país iban a construir más de 24 mil viviendas y 50 mil lotes en un periodo. Para esta noche se encuentra con nosotros Olivia Nakano, codirectora de Limbur. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en nuestro segmento, la entrevista. Antes de entrar en lo que es este set, comentamos rápidamente y es que más de 8 mil viviendas se van a estar entregando este año. La importancia que tiene para las familias nicaragüenses optar por ese bien. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente es una bendición para nuestras familias nicaragüenses el poder contar con una vivienda digna y segura que simboliza o es un patrimonio para las familias que pueden estar tranquilas porque pueden dejarle garantizado un bien material a sus hijos. Me comentabas que más del 75% de las personas que buscan en los programas de interés social son mujeres. ¿Por qué las mujeres estamos interesadas en adquirir ese bien? Bueno, la mujer como matriarca y como pilar fundamental de nuestra sociedad y de nuestras políticas que incentivan y promueven la equidad de género, no en balde somos el quinto país en equidad de género a nivel del mundo, pues somos las que estamos preocupadas y ocupadas en garantizarle un techo y que le garantice a nuestros hijos seguridad. Seguridad en todo el sentido de la palabra, porque acompañado de este proceso de construcción de vivienda, muchas que construimos en alcaldías municipales, en lo otro propio, también viene la seguridad jurídica, ¿verdad? Donde la PGR les entrega un título de propiedad. Entonces la seguridad va más allá únicamente al espacio físico, sino que también protege de cualquier violencia que pueda tener un niño. O sea, la seguridad es integral cuando hablamos de vivienda. Vamos a hablar de un programa muy emblemático, el programa Bismar Martínez. Muchas familias de escasos recursos ahora ya cuentan con un programa donde ellos puedan acceder a un crédito hipotecario para poder tener ese bien. Claro que sí. Este es un programa emblemático que nace del odio al amor, ¿verdad? Este programa que nace en el 2019 viene a traer la posibilidad de generar acceso a las familias de escasos recursos y que en muchas condiciones no son bancables. No es que sean bancables porque no sean malapagas, sino porque no podían acceder a una vivienda cuyo valor excede la capacidad de pago de ellos. Entonces se desarrolla este proyecto, se diseña este programa maravilloso que le ha permitido a las familias poder tener una vivienda propia, donde el recurso económico que en el que puede contar se ajusta y está al alcance de ellos. Entonces ha sido un programa exitoso que está en todos los municipios del país y que las familias pueden acceder, gracias al Señor, por la política de nuestro gobierno de siempre estar diseñando programas que puedan dignificar la vida de las familias nicaragüenses. Y tuvo que haber una reforma a la ley de la vivienda para que estas familias pudieran acceder. ¿Cómo quedó reformada la ley para que dentro de los requisitos las familias pudieran acceder? Bueno, la ley se reformó el año pasado, ¿verdad? A través de la Asamblea Nacional se reformó de tal manera que ahora las familias pueden acceder a un subsidio con ingresos menores a los 9.500. Anteriormente se tomaba como referencia el sector construcción porque eran familias que accedían a viviendas que superaban los 23.000 dólares. O sea, el hecho que teníamos nosotros era hasta 30.000, o es, porque eso no se ha reformado, pero sí, como ahora hay proyectos asequibles, entonces que, como el Brismar Martínez, que la vivienda anda alrededor de menor de 10.000 dólares, entonces permite que las familias tengan cómodas cuotas de 40 dólares, entonces permite que familias con ingresos de 5.000, 6.000 córdobas puedan ser sujetos de crédito y ahora la ley lo faculta o nos faculta al Instituto de la Vivienda poder otorgar un subsidio a familias con estos ingresos. Efectivamente, la ley viene a mejorar y a ampliar la cantidad de familias que pueden tener acceso a un subsidio directo aplicable a la prima. Además del Brismar Martínez, ¿existen otros programas habitacionales para que la población pueda acceder a todos los beneficios que le da la ley de vivienda? Claro que sí. Nosotros acabamos de entregar el año pasado con las alcaldías municipales proyectos de vivienda para extrema vulnerabilidad social. En esto las familias ponen un aporte, la alcaldía pone una contrapartida de su municipalidad y el gobierno entrega un subsidio directo de 2.500 dólares. Se hacen viviendas aproximadamente entre 6.000 y 7.000 dólares en el lote que pertenece al protagonista. Y de esto se han construido, el año pasado entregamos 1.000 viviendas en 31 proyectos en todo el país. Además de eso, es importante hacer mención que este año, Dios mediante, nosotros iniciaremos, estamos cumpliendo con las condiciones previas de Organismo Bilateral, que nos hizo un préstamo de 171.6 millones, lo que nos permitirá construir 18.600 viviendas, de las cuales van a ser destinadas 7.000 a extrema vulnerabilidad social. Ahorita pueden ver en la imagen el cambio de vida, esos son los proyectos que nuestro gobierno, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, dirigido por nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, transforma y dignifica la vida en los departamentos del país. También existe este programa de mejoramiento de vivienda. Hay personas que también nos han escrito o nos han comentado, ¿cómo nos faculta la ley para que nosotros podamos hacer mejores viviendas en nuestras casas? ¿Cómo nos puede el INGUR apoyar en ese caso? La mejora de la vivienda es otro subsidio que otorga nuestro gobierno a través del Instituto de la Vivienda y se canaliza a través de entidades auxiliares. Es un bono que también se da, en este caso la vivienda debe de estar en buenas condiciones y lo que requiere es una mejora. En el caso, por ejemplo, de algunos proyectos que vemos, no aplica porque lo que se requiere es un reemplazo, ahí no hay mejorar, hay que dignificar la vida de forma total y lo que se hace es reemplazarla. Pero hay viviendas que tienen buena consistencia en su material de construcción, es segura, es de bloque, y tal vez lo que requiere es una ampliación, una reparación o una sustitución de techo y esas aplican a mejoras. Normalmente las familias protagonistas acceden a las alcaldías municipales y las alcaldías municipales llevan el proyecto de mejora de vivienda al Instituto del INGUR, para no decir otra vez vivienda, al INGUR para calificar a estos proyectos y una vez que se aprueba se les da el subsidio y la alcaldía ejecuta el proyecto. Eso es en mejora. Nuestro gobierno tiene pensado y trabajado plan de mejoras y también construcción de viviendas, porque ambas necesidades existen en las familias. Hay personas que también nos han preguntado si pudiese, con su liquidación o adelantar su liquidación, poder hacer mejoras, también utilizar ese fondo para poder hacer mejoras en tu hogar. Claro que sí. La ley de acceso a la vivienda de interés social incluye un ítem sobre el anticipo de la antigüedad. Es un anticipo de la liquidación que puede acceder cualquier trabajador que tiene más de siete años laborando de forma ininterrumpida, puede ser en el estado privado, y se utiliza para fines de vivienda, es decir, puede mejorar la vivienda, puede pagar, en este caso, adelantar un pago de la hipoteca, puede comprar un terreno y también pudiese pagar la prima de su vivienda, si así lo deseara. Olivia, solo para concluir rápidamente, ¿qué requisitos debe tener la población? O sea, yo quiero acceder a este crédito, ¿qué debo presentar ante las instituciones, ante los proyectos o los programas de vivienda? Hay distintos programas, ¿verdad? Tenemos el programa Brismar Martínez, donde las familias ya tienen una característica social, deben ser nicaragüenses, deben no contar con una vivienda, eso es por ley, ¿verdad? Negativas de bienes, debe de tener, además de eso, debe de tener, de demostrar que no tiene la vivienda, debe de cumplir con tener al niño matriculado, los documentos generales, pero los principales es ser nicaragüenses, radicar en el país y tener una negativa de bienes, eso aplica en toditos los proyectos de vivienda. Luego entran sin concrédito y sin crédito, donde ya entran otros documentos a jugar, como colía de lín, con tasa salarial, y si no está trabajando formalmente, algo que demuestre sus ingresos como matrícula de la alcaldía, del negocio inscrito, o sea, depende para qué proyecto va a aplicar, pero en general, para cualquier proyecto de vivienda que goza de los incentivos de nuestro gobierno es la negativa de bienes, ser nicaragüense no haber sido beneficiado previamente con algún incentivo de nuestro gobierno en materia de vivienda. Bueno, muchas gracias, Olivia, por habernos acompañado esta noche en nuestro segmento La Entrevista, pues la población ya tenía bastante interés en lo que es ese programa de viviendas y lo importante es dejarle ese bien para los hijos, para la familia, tener esa seguridad de contar con un bien. Bueno, nosotros nos vamos...